Vamos a ver que hay ahí en el rincón de los coches mágicos, ¿no? Vamos a ver. Muy buena tribu, soy Pachi y esto es el Mini Cooper Diesel Countryman, hoy en la tribu. ¡Suscríbete al canal! Muy buenas tribu, ¿qué tal estáis? Bueno, pues este es nuestro nuevo objeto de análisis para los próximos contribuyendo, me encanta. Así que os dejo con el avance del Volvo, que va a salir mañana o pasado, según estemos de tiempo, y con un poquito de lo que vamos a probar o lo que llevamos probando de este Mini. Que tengáis muy buena noche, soy Pachi Leguena y me voy a dar una vueltecita con este coche, con este Countryman, que encima el día es que lo hace, lo hace para ello. Lleve como si lo fueran a prohibir. Ha sido un placer, chicos. Nos vemos, como siempre, aquí, en la tribu. Recordad, Mini Cooper Countryman Diesel Automático. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.